HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Un día como hoy nació el mejor nieto de la familia, Jonathan Ariel Ventura Bautista, hasta Dallas, Texas, desde Honduras. Te saluda tu abuela, Doña Digna, tu abuelo Milton Gámez y toda la familia te envía muchos besos y abrazos a la distancia. Hasta la colonia Calpules queremos saludar a la mejor madre del mundo, la mejor abuelita, Doña Lidia Cristina Sánchez. La saludamos abuelita hermosa de parte de sus nietos, sus hijos y toda la familia Sánchez. Queremos felicitar en este día tan especial desde Trujillo, Colón, a esta princesa hermosa, Hilaria Hernández. Te saludamos con mucho amor y cariño de parte de tus padres, abuelitos y toda la familia Hernández. Por celebrar 11 años de edad saludamos a Josué Barahona. Que Dios conceda todos los anhelos de tu corazón, son los más sinceros deseos de parte de tus padres, hermanos y toda la familia. Te desean que Dios guíe tu vida de mucha salud y bendiciones. Que la pase de lo mejor, le deseamos a la abuelita hermosa de la casa. Ella es Doña María de la Cruz Osorto. La felicitamos de parte de todos sus seres queridos, hoy que está tiernita celebrando un año más de vida. La felicitamos de parte de todos sus seres queridos, hasta Oroquina en Santa Lucía, Las Pilas. De parte de Denia Osorto y toda la familia Osorto, le desea a Doña María de la que cumpla muchos años más. Este miércoles 15 de julio está tirando la casa por la ventana María del Carmen Hernández. La saludamos de parte de todos sus seres queridos, su esposo que la ama muchísimo. Sus hijos y nietos le desean que cumpla muchos años más. Por celebrar cuatro añitos de vida, felicitamos a Óscar Andrés Maradiaga, de parte de tu mamá, que te ama muchísimo. Te saludamos hasta la Colonia Aurora, en Tegucigalpa. El mejor padre del mundo, el mejor abuelo, un gran hombre, un ejemplo a seguir, hoy celebra 66 años de edad. Él es Don Julio Enrique García, le deseamos que Dios bendiga su vida siempre. Que cumpla muchos años más, le desea a su esposo y sus hijos, sus nietos y toda la familia. Los saludan hasta Choluteca. Él es el licenciado José Eduardo Montoya Avilés y hoy está de manteles largos. Hasta la residencia Los Olivos, lo felicitamos de parte de sus hijos, Rocío, Fran y Michael. Le desean que cumpla muchos años más. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.